Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Misión Rural, un espacio con el que buscamos visibilizar las historias de transformación que se están dando en las zonas más afectadas por el conflicto. En este espacio, los protagonistas son las comunidades, quienes con su participación activa han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales y a cerrar así las brechas entre el campo y la ciudad. En este espacio también ustedes podrán conocer los avances que desde la Agencia de Renovación del Territorio se vienen implementando para la construcción de la paz y el post-conflicto. Dentro de estas estrategias se encuentra el plan de mejoramiento de vías terciarias para la paz que busca contribuir con el desarrollo rural integral. Este plan se implementa en 50 municipios del país a través de convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal y nos fuimos al municipio de Planadas en donde encontramos la siguiente historia. Esta es una de las vías terciarias del sur del departamento del Tolima, donde a diario transitan cerca de 2.000 familias campesinas, productoras de 12 veredas del corregimiento de Gaitania. Como ustedes pueden ver, en épocas de lluvia, este terreno se vuelve prácticamente intransitable. Es por ese motivo que la comunidad seleccionó tramos como estos que requieren de una intervención inmediata. Veamos. Por acá, pues bajan el ganado, se baja la panela, el café, el hulo, tomate, todo eso bajan por este lado. Esta carretera sinceramente es muy importante. Acá las obras se autorizaron tres cantarillas y un baile. Esas obras se autorizaron y eso se hicieron. Eso quedó de muy buena calidad. Estas obras de arte fueron muy importantes porque inclusive se estaba la carretera. Acá en la parte delante hicimos una cantarilla y ahí la carretera se estaba deslizando. Junto ahí hicieron un muro de contención que quedó muy bueno. Ese plan vial se denomina 50-51, el cual eran 50 kilómetros en 51 municipios en todo el territorio nacional. Nosotros, por haber sido priorizados en el municipio de Planadas por el conflicto, se ejecutó ese proyecto. Este fue un proyecto que venía para cinco veredas. Y el proyecto 50-51, a cada vereda recibimos un apoyo como de cuatro millones para unos camineros, que era para limpiar la carretera, para limpiar los cabezotes del encantarillado. Cuando sinceramente se contrata, ofrecen los recursos directamente a las juntas, se hace rendir el presupuesto y las obras quedan mucho mejor. Gracias a la comunidad que también nos ha apoyado, nos ha acompañado y parte de ellos se ha trabajado con ellos, se le ha dado empleo a ellos y ha sido una obra que prácticamente ha servido mucho para la comunidad y finalmente la comunidad ha sido la parte fundamental de eso. El papel de la empresa privada es fundamental para la construcción de la paz. Es por esto que se crea un novedoso modelo denominado Obras por Impuestos, el cual fue aprobado en la pasada reforma tributaria y busca que los contribuyentes puedan llevar inversiones directas a las zonas más afectadas por el conflicto. Angélica Leguizamo, directora de Evaluación y Ejecución de Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio, nos cuenta acerca del mecanismo de Obras por Impuestos. Esta es una manera innovadora para que el sector privado pueda realmente sentir y ver el impacto que pueden tener sus impuestos sobre la vida de muchos colombianos que han sido azotados por la violencia histórica de nuestro país. Pueden ser proyectos de inversión que están centrados en la provisión de servicios públicos básicos para estas poblaciones, para la provisión de energía, para la provisión de agua potable, educación, salud y vías. Ya tenemos 27 proyectos aprobados y viabilizados en el banco, de los cuales 23 proyectos se van a financiar con cargo al Impuesto a la Renta del 2017. Hay 28 empresas que le apostaron a pagar sus impuestos a través de este mecanismo este año. Estamos hablando de empresas grandes, empresas de la talla de Ecopetrol, pero también estamos hablando de empresas medianas y pequeñas, como por ejemplo en el Tolima hay una empresa, empresa Gana Gana, que va a financiar una dotación escolar por 290 millones de pesos en un municipio del sur del Tolima. En realidad el mecanismo permite que muchas empresas, que el sector privado puedan contribuir al postconflicto y puedan contribuir a proveer servicios básicos, claves, críticos para estos municipios que tienen unas grandes debilidades institucionales, que son los municipios más pobres del país y que son municipios donde la población ha sufrido la violencia histórica de nuestro país. ¿Sabías que acabamos de tener el diálogo social más importante que se ha dado en el Chocó? Proceso que agrupa 64 consejos comunitarios, 50 resguardos indígenas, seis organizaciones que agrupan los cinco pueblos indígenas del departamento. Proceso que va a dinamizar la región en temas que tienen que ver con desarrollo agroindustrial, temas pesquero, temas de turismo y que realmente le va a dar un viraje a la región en materia de desarrollo y crecimiento y acercará la brecha que tiene este departamento con el resto del país. Y de esta manera hemos llegado al final del primer capítulo de Misión Rural. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!